¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vengo manejando Pokémon, Mystery, Dungeon, el demo y así. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, jugar los primeros 15 minutos para que lo conozcan y lo conozca yo. Vamos a ver, inglés. Me gusta jugar Pokémon en inglés porque pues así lo empecé a jugar y los nombres de los ataques me los sé en inglés. Sí, me equivoco mucho cuando veo a bocarrajo o cosas así. Así que nos quedamos con inglés. Y pues es nuestra primera vez. Bueno, es mi primera vez pequeño. Si es su primera vez, ambos estamos teniendo esa primera vez. Nunca había jugado Mystery Dungeon. Este Mystery Dungeon, una vez lo intenté, me gusta mucho cómo se ve Pokémon. Supongo que cuando vi los videos de comparación me imaginé un juego como que más chido, pero me gusta cómo se ve. El punto es que yo nunca he jugado uno así tal cual. Me acuerdo que no me prestaron uno para 3DS. No me acuerdo cuál era. Pero había mega evoluciones. Y pues en este va a ser mi primero Mystery Dungeon Rescue Team DX Deluxe. Así que a ver qué tal nos va y a ver si me llama la atención para comprarlo. Porque todavía no sé si comprarlo como no soy fan de ese tipo de juegos. No sé, si ustedes me lo recomiendan abajo, me lo pueden decir en los comentarios. A ver, vamos a jugar los primeros 15 minutos a ver qué tal me va. Ok, me va a hacer preguntas. Vamos a contestar sinceramente. Sí, estoy listo. Vamos. Ok. Ok, aquí empieza la entrevista. Supongo que es cuando me dicen qué Pokémon soy. Así me pasó en el otro juego de 10. Oye, ojalá me tocó uno chido. Dice, son las vacaciones de verano. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A la playa, a los spas o donde sea? No me gusta la playa en calor. Los spas me siento como que voy a relajar. Y donde sea, pues donde sea puede ser la playa y pues no me gustaría. Así que, spas. Supongo que esa va a ser mi respuesta. Ok. Una mano, una mano humana se extiende afuera de un toilet, de un WC, de un retrete. ¿Qué es lo que harías? Gritar y correr. O sea, me lo quiero imaginar como que yo estoy en el baño, en la sala de una mano. Me quería como que qué demonios está pasando. Creo que sí, gritaría, pero no ocurriría. Gritaría como que alguien venga a ver qué pasó. Como que qué demonios, vengan a ver esto. ¿Odias ser la última persona en salir de la clase al final del día? No, a mí me gusta ser el último siempre. No me gusta ser el primero a salir. Ok. ¿Qué rápido respondes al texto? Ah, un texto. ¿A qué tan rápido contexto? Contesto un mensaje. Contesto muy rápido. Sí, por lo general siempre contesto muy rápido a todos porque, pues, es algo que me gusta. Ok, hay un grito detrás de la puerta. ¿Cómo reaccionaría? No abriría la puerta. Podría gritar, pero porque... ¡Ay, que me asuste! ¡Ay, me espanto! Así que creo que estoy muy grito. ¿Te gustan las bromas? Me encantan. Me encanta hacer bromas. No me gusta que me las hagan. Obviamente a nadie le gusta que me hagan bromas, pero me gustan mucho hacerlas. Así que si las hago, puedo aguantarlas. Ok, entonces una wallet, una monedero, por así decirlo, en el road. Sería muy difícil porque, pues, mucha gente... Si se la doy a la policía, no creo que pase nada. Pero si lo daría a la persona más cercana o preguntaría. Así que sí preguntaría, sí. Tenemos que regresar las cosas a las demás personas pequeñas. No nos gustaría que nos hicieran eso a nosotros. Ok, dice tu amigo. Falla y no llega a la cosa que tenía que llegar a tiempo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hago? Pues miren, tengo una amiga que le encanta hacerme esperar. Siempre, siempre. Así que siempre la espero paciente. Siempre la ando regañando, pero sí. Siempre. Yo creo que sí, soy muy paciente. Voy, pues soy un niño, así que vamos. Me considero niño, así que sí. ¿Qué Pokémon voy a ser? Vamos a ver. Ay, que es alguien chido. Vean todos. Ay, ojalá. No quiero Charmander y no quiero Chicorita. Cualquiera de esos dos, no, por favor. Ok, soy valiente. Yo no me considero valiente, pero bueno, ok, valiente. Ok, justicia. Sí me gusta ser justo, es muy importante. Y odio el mal. Más o menos. No, sí, sí, odio el mal. Ok, sí. Ok. Ok, ok. Dice que soy un héroe por la justicia. Y la paz de la tierra. Sí. Vamos a pelear contra las luchas de las fuerzas del mal. Ok, está bien. Ay, soy macho. Bueno, ¿y a qué? Bueno, salió macho, pero lo voy a cambiar. Así que vamos a cambiarlo. Ay, puedo escoger a quien yo quiera. Es que matchup no me gusta mucho, pero pues... Bueno, me quedaré con matchup de que parecía ahí, pero no me voy a quedar con el que más me gusta. Totodile, me encanta. Sí. Exacto. Está muy bonito, Totodile. Les voy a decir que no nos juguemos los primeros 15 minutos, pero vamos a jugar. Ok, hasta donde llegamos en el demo. Hasta donde llegue el demo, hasta aquí vamos a jugar. Ok, ¿quién sería mi compañero? Si yo soy agua, me gustaría que cubriera mis debilidades. Como planta o tía. Ay, que hubo, se ve muy bonito. Pero Eevee también se ve muy bonito. Yo creo que mi compañero sería... Torchic. Torchic me gusta. Sí, Torchic está muy bonito. Eh, me da igual. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, quedó, niño. Siempre hago eso de que seis y el que quede. Le ponemos nombre. No, está bien así. Sí, Torchic. No, está muy bonito. Sí. Ay, qué bonito. Sí, vamos, así vamos a hacer. Les decía que nunca, o sea, sí había jugado a este juego, a este tipo de juegos, pero no me llamó la atención. Porque se me hacían un poco raros eso de jugar en Dungeons. Pero puede ser que esta sea la primera vez que me enamoré de un juego de Pokémon de Dungeons. Estoy nada más picándolo y leyéndolo, no sé siquiera que se lo traduzca, pero nada más me dice que me despierte. Ok, ya llegué. Supongo que si es como la anterior historia, era esto, un humano que apareció en el cuerpo de un Pokémon. Ok, dice que ya me es Mayay. Soy Torchic, encantado de conocerte. Que no he visto mi cara por aquí. Así es lo mismo, sigue siendo un humano que es perder el cuerpo de un Pokémon. Ay, la patita, la colita. Ay, sí, soy fan de Pokémon. Creo que compraría lo que sea que es Pokémon, pero como ya soy un adulto y ya sé que sí, que no, tal vez no me lo compraré. Ay, me puse yo nombre y a mi compañero. Digo, Torchy que no le puse. Ah, perdonen a los perritos que están ahí afuera. No sé por qué se escuchan. Créanme que estoy bien lejos de allá, pero son supersónicos. ¡Oh, hay un Butterfree! O una Butterfree. Sí, es una Butterfree por el patrón de las alas. Dice que su bebé Católico cayó. Desde, no sé qué, lugar de una fisura. Se abrió en la tierra y cayó. Ok, dice que fue a ayudarlo, pero los Pokémon le atacaron. Ok, creo que necesita ayuda. Dice que los Pokémon le empezaron a atacar porque se volvieron locos por la fisura que hubo. Vamos a ayudar a ese pequeño niño. Sí se ve bonito. O sea, no son las gráficas que yo podré esperar. No sé, me lo imaginaba más chido, pero... Ok, esa es la parte que no me gusta. Este dungeon. Ok. Sí, es que no sé, todavía no me gusta. Ok, yo tengo con este. Ok, no tengo objetos. ¿Qué es eso? Son 97. Ok. Ok, Ice Fang. Un Grumple. Ok, creo que si me muevo a cambio el ataque. Mira un Pitch y como que he dormido. Un Kilo de Torchic, déjame pasar. No, por aquí. Torchic, déjame pasar. Y encontramos los Kareves. Si le pico aquí, puedo ver mis chunches, mis ataques. Está bien. Creo que lo que está ahí es mi hielo. Yo soy amarillo. Azul es mi compañero. Azul es el enemigo Pokémon. No. Objetos azules. El enemigo es rojo. Y las escaleras blancas. Ok, perfecto. Tú eres malo. Así es la cosa que va bajando, 81, 80. Creo que es como que mi estamina. Mira, una Gran Berry. Ok, ya no hay nada más. Supongo que cuando se acabe mi estamina, algo pasará. Ok, ese es el botón que estaba buscando. Ok, otra moneda. Ok, otra moneda. Ok, ya moriste. Listo. Sí. No sé, como que se hace muy cuadrado todos los movimientos. Por eso no me gustan mucho este tipo de juegos. Pero, eh. Es un demo. Lo estoy disfrutando. Creo que debería ir. Ya está. Vamos a investigar. Tal vez encontremos cosas divertidas. Bien hecho, Torchic. Listo. Ah, mira, si le pico va solito. Ah, mira, hay otro enemigo por allá. Pero, viene por mí. No, me quiere perseguir. Ok, aquí no hay nada. Y el enemigo viene por nosotros. ¿Quién es? Ah, un Execute. Listo. Ahora ya vamos a las caderas. Uy. Listo. Aparecen de la nada. Pensé que ya estaban como que... ...puestos en el mapa. Y así los sacabas, acabaron. Viene ese Caterpie. Ay, qué bonito. ¿Y mi jefe? ¿Y mi jefe? Ahí estoy diciendo que muchas gracias. Que no se preocupe. Que ha habido muchos terremotos y fissolas últimamente. Así que, tranquilos. Y nos pido nuestros nombres. Y el Caterpie nos ve así como si fuéramos sus héroes. Qué lindo. Soy un héroe. Ah, mal. Ah, una Pechaberry. 500 Poké. Pokémonedas. Uy, la mamá Botherfrazo Caterpie, bebé. Ay, Torchic, que es tan lindo. Wow, parece anime. La verdad sí me gusta. O sea, repito. O sea, no necesito que sean las gráficas que debería haber en un juego. Pero el arte está bonito. Se ve como un libro de cuentos. Así que, está bien. Jeje. Aunque dice como que él también quiere hacer, ayudar a Pokémon. Y ser un lugar más a salvo de... Un lugar más seguro para los Pokémon. Sí, vamos a hacer un equipo de rescate. Asoya. No, nunca había pensado en shippear Pokémon, pero pues ahora puedo shippear a mi Torchic con Totodile. Ok. For help. Está bonito el nombre, pero no, voy a cambiarlo. Pongámosle... Pongámosle... Ah, pues la voy a poner como liderazgo. Art. Pop. Así lo vamos a llamar porque art pop significa lo que sea. Así que art pop está bien. Sí. Ay, le gustó. Ay, yo sé que le hubiera puesto cola y le hubiera gustado también a Torchic, así que está bien. Ahora voy a poner nuestro... ¿Cómo se llama? Scarf. Pañueleta. Pañuelo. Ay, yo lo quería en la cola. Ay, se ve tan bonito. Torchic, Totodile, el equipo que pensaste que no necesitabas Torito. ¿Qué? ¿Es en serio que es todo? Yo me lo imaginaba mínimo un jefe. Ay, no, pero estuvo bien, estuvo divertido. Bueno, no, creo que no fue todo. ¡Ay, tengo mi cama de agua! Eso me gustaría ver las de todos. Ok, vamos a ver a Torchic, pero me gustó mucho mi casita. ¿Y cómo es que había una casita para mi medio de granada? Ay, ¿por qué Torchic dormía afuera? Podría haber dormido conmigo adentro. Pobrecito. Ok, Torchic, tranquilo. Ok, dice que va a llegar nuestro correo con que nuestra cosa para empezar a hacer Rescue Team. Ya ven, ya me estaba quejando de que el demo se había acabado, pero no. Ok, hay muchas cosas adentro de ese correo. Iba a decir, ¿y qué Pokémon habrá entregado? ¡Duh! ¡Peliper! Ay, hubiera sido chido que hubieran agregado, o sea, un nuevo Pokémon Rescue Team, porque pues, con los nuevos Pokémon. ¿Qué es eso? Ay, mira, está bien bonito. Ay. Y no puedo creer que los Pokémon me dan mucha ternura. Ay, ¿ya puedo caminar? ¿Qué quieres Torchic? Vamos a checar el correo. Ok, yo lo Magnemite. Vamos. Si es que podemos, vamos. Sí, ay, qué bonito. Ah, eso no es cierto. Ya estoy pensando en comprarlo. El mapa se ve como si no hubiera ningún humano, es como que muy diferente. Diferente. Ok, está en el piso 6. Vamos a buscarlo. Nunca supe cómo recolectar. Bueno, no recolectar, sino conocer más amigos. Vamos a ver. Podemos correr con B. Ah, R. Este era el que yo estaba buscando. Una manzana. Ok, sí, ese ya lo sabíamos. Un ratata. Muy de ratata. Listo. Aquí ya no hay nada. Y necesitamos este. Un Vultor. Ya. Muere. Listo. ¿En qué piso estaba? ¿En el 4 o en el 6? Ya ni me acuerdo. Avancemos. Vultor primero. Uy. No, no me mates. Ok. Listo. Torche. Muerte. Uy, manzana. Ok. Es muy necesario. Y el diagonal también. Así que es algo que no se debe de me olvidar. No se me debe de olvidar. Ah, mira. Si oprimo este, puedo ver mis ataques. Ah, puedo escoger mis ataques. Así tenía la... No sabía cómo le hacía. Ah, así está más chido. Así sí. Sí. Vamos. Siguiente piso. Tenemos que rescatar ese Magnavite. Ok, está bien. No perdamos. ¿Qué es esto? Ok, está bien. Dice que si me bajan los stats, vengo ahí y me los regresan. Pero si algo pasa y chunches me suben, me los van a bajar también. Ok, me envenenaron. Está bien. Ah, sí, me envenenaron y nada más. No vi nada más. Listo. Listo. Ahora vamos para la izquierda. Pero vamos a agarrar todo lo que tengamos aquí porque... Ok. Es el loco. Ah, subimos de nivel. A mí me gustaría evolucionar. Listo. Están recuperados. Uy. No me mates. Vamos a usar. Ah, lo congelé. Muy bien. Nada por aquí, nada por allá. Y aquí, ¿qué hay? Tampoco nada. Ojalá no salga más Pokémon malos. Ahí viene uno. Pero ya vamos. Tenemos que ir por Magnavite. Somos unos héroes. ¿Qué dice aquí? You can change the leader. Ok. Ok. Ahora soy Torchic. Qué padre. Eso me gusta mucho. Ok. Hay más objetos. A mí me importa el dinero y por eso fui por el dinero. Ahora somos nivel 6. O nivel 7. Ah, Torchic. Ya, ya. Vamos para acá. ¿Qué ataques tiene Torchic? ¿Qué ataques tiene Torchic? Vamos a usar Ember. No me embeleñes. Ah, miren que si cambio a Torchic, la bolita naranja sigue en noventa y tantos. Algo me hizo. Ya, ya va a estar. Me emociona al atacar. Ok. Y aquí nada más hay esto. Ya vamos al piso número 4. Ya. Ah, no. Entonces es el 6. Ya. Me equivoqué. Estamos a un piso de encontrar a Magnavite. Ok. Ok. Está bien. Interesante. Uy. Era para el otro lado Torchic. Manzana. Y puedo usar Ember. Muy bien. Nada más. Oh, ya no le quedan pps a Totodile. Nos bajaron. Es que no quiero que me envenenen, por eso lo ataco a los lejos. Uy. Yo también quiero. No sé si debería estar investigando todas las partes del dungeon. Pero me causa curiosidad. No, no hay nada más. Hay un nuevo malo. Dos nuevos. Ya, vamos. Vamos por Magnavite. Hay un jefe. Ah, yo quería un jefe. Ah, me gustan mucho cómo se ven los Pokémon. Se me hace muy bonito el diseño. Me siento como, ya saben cómo me siento. Como en Winnie Pooh. Sí, me siento como si fuera un cuento de Winnie Pooh. De esos que los abres y como que se levanta el papel. Un pop-up. Pop-out. Pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop. Uno de esos. Uy, se van bien bonitos. Oh, yo quiero ver la casa de Torchic. Esto todo el cerro es bien bonito. Ok. 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 El perro de afuera está emocionado por Toto de él también porque está ladra y ladra. ¡Oh! ¡Wow! ¿Podemos hacer más cosas de estas chonche? ¡Wow! Capaz que Leolven no dice, si quieres hacer más, cómprate el juego. ¿Cómo es que había una, una, este, casa para mí de la nada? Y no me acuerdo. ¿Cómo es que había una casa para mí de la nada? Ah, miren, es el Kekleon Shiny diferente. La tienda Kekleon. Está muy bonito como el concept art de todo está como que muy de una tribu hogareña. No sé, algo así. Felicity Bank. Ok. Aquí es muy importante porque ahí te dicen que si tú llegas a fallecer en el dungeon, se te caen las monedas. Entonces yo creo que es importante dejar tu dinero en un banco. Sí, ¿qué es eso? Ok. Ay, miren, me canjascan. Ok, es lo mismo que el banco, pero con objetos. Torchy cuando corre su cabezota se va para atrás. Ok. Ok. Sí, se ve muy bonito todo. Corre, corre, corre. Está muy bonita la casa de los Pelipper. Bueno, la oficina del correo de los Pelipper. ¿Quién hará todo eso? Ay, mira a Nidoran. Está muy bonito los iconos de los Pokémon. Están muy padres. Ok, para allá es. Ok. Oh, ya me gustó. Está muy padre. Y de aquí nos vamos para... Para allá. Pero creo que lo que hay por acá. Ok. Así lo hicimos, ¿no? Ok. Es este. Ok, de la nada llegamos y ya hay malos aquí. Torchic. Aquí en objeto. Tom. Oye, ya tenemos las escaleras. Luego, luego. Bien hecho. Sí. Ok. Vamos por Nidoran. Qué fácil. Oh, mira, está muy padre. Estuvo sencillo. Ya no me enfoqué a pelear porque, pues... Si peleo es porque quiero subir de nivel, pero... No, era así. Ay, vamos. Vamos. Listo. Sí, ya no peleé con nadie porque dije, si peleo con alguien es porque voy a andar subiendo a nivel y mejorando y ni siquiera sé si voy a comprarme el juego. Pero me gustó mucho, ¿no? Y aparte, ¿no? Y aparte, lo que estoy haciendo más largo. Dije que nada, sí, jugar 15 minutos. Y, pues, véanme aquí siguiendo, aceptando misiones de Pokémon que necesitan mi ayuda. Ay, no, ya te hace a Pokémon. Ok, haces una misión, te duermes y ya. Es como que... La verdad me gustó... Ay, no. Al principio decía, no, no me gustó tipo de juegos. Y sí me está gustando. Pero no sé si sea mi tipo de juego. Y tiendo a comprar todo lo que es de Pokémon, ¿eh? Así que... Juego un poco de Mystery Dungeon. Juego un poco de Pokémon Quest. Pokémon Quest... Con Quest. Pokémon Con Quest me gustó mucho cuando salió. Es como un Fire Emblem con Pokémon. Ok, ¿por qué está temblando? Ay, Diglett. Y también he jugado uno que se llama Poké Park. Que estuvo muy bueno para Wii. Muy buen juego. Sí, pueden jugarlo. Está bien chido. Ok. Ay, la carita de Diglett. Más correo. Wow. Interesante. Ok. Ya me puedo mover. ¿Qué es esto? Ay, miren. Llegamos allá. Qué rápido. Pero bueno, ya he jugado muchos juegos de Pokémon y todos me han gustado. Y Mystery Dungeon es el único que no como que le he dado tanto tiempo para jugarlo a gusto. Así que ya veré, pequeño, si es que lo llevo a seguir jugando. O lo dejaré hasta aquí. O sea, abajo en los comentarios me dicen qué les parece este juego. Si vale la pena comprarlo. Y si les gustaría que siguiera jugándolo, me dicen en los comentarios y subo otra parte del video, pequeños. Y sí, así que aquí dejaré hasta aquí. Voy a grabar para que si yo voy a tenerlo, este pues lo tenga después. Porque todo lo que juegues en el demo se va a pasar a tu juego. Así que por mí está muy bien. Eso me gusta mucho en un juego. Listo. Totoday nivel 6. Qué bonito. Bueno, pequeños. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo juego. El video es el próximo video. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo. Y también me platican qué piensan del juego ahí abajo en los comentarios para platicar un rato. Y sí, nos vemos en el próximo video, pequeños. Cuídense. Bye.